Todos nos esforzamos para ganar dinero, para así intentar lo mejor posible para tener todo lo que queremos, sin embargo, sabemos también que a veces nosotros decidimos perder dinero en cosas innecesarias que a la larga podrían costarnos mucho. Pero por eso no te preocupes, pues hoy te enseñaremos las principales cosas que tienes que parar de hacer por el bien de tu dinero y de tu eventual fortuna. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr toda la fortuna que mereces sin ningún problema. Comencemos. Número 1. Comprenda sus desencadenantes de gastos. En muchos casos, saber cómo dejar de gastar dinero tiene que ver con identificar los detonantes emocionales y psicológicos que nos hacen gastar. Si elimina esos desencadenantes, eliminará la tentación y la oportunidad de gastar en exceso. Entonces, la próxima vez que salga por la puerta, tenga esto en cuenta. Hora del día. Sientes que tienes más energía durante ciertos periodos del día? Si es así, compre durante los momentos en que tenga más energía y se sienta menos estresado. Tomará decisiones de gasto más sabias y pensará más racionalmente cuando esté relajado y menos presionado. Medio ambiente. Hay ciertos entornos que te dan ganas de gastar o te hacen sentir obligado a gastar solo porque estás allí. Las ferias artesanales, los centros comerciales, las exhibiciones de casas e incluso cuando está de vacaciones son ejemplos excelentes de momentos en los que es más probable que gaste impulsivamente. Por lo tanto, elimine la tentación alejándose de tales entornos o solo llevándose unos pocos dólares con usted. Del mismo modo, si tiene una tienda favorita y se encuentra deambulando por los pasillos en busca de buenas ofertas, haga todo lo posible para limitar sus oportunidades de ir allí. Si es inevitable ir a su tienda favorita, mantenga su dinero y sus tarjetas de crédito, a salvo de usted mismo, vea más sobre esto más adelante. Presión de grupo. Ánimo. Los diferentes estados de ánimo y emocionales pueden alterar nuestros recursos energéticos, haciéndonos más propensos a las compras impulsivas. Por ejemplo, si estamos molestos, estresados o ansiosos, podemos buscar alguna terapia de compras para sentirnos mejor. Pero en lugar de ir al centro comercial o a su sitio de compras en Internet favorito, vaya al gimnasio o al parque. Salir a caminar o... Hacer algo de ejercicio hará maravillas para mejorar tu estado de ánimo. Otros estados de ánimo pueden teñir tus compras de lentes color de rosa y todo empieza a parecer una gran oferta. Lo importante es que identifique los estados de ánimo que afectan su comportamiento de gasto y encuentre formas de evitar las compras durante los estados de ánimo que lo llevarán a comprar por impulso. ¿Tiendes a gastar más dinero de lo normal cuando sales con tus amigos? Incluso los amigos mejor intencionados pueden ser una mala influencia para nosotros, especialmente si ellos mismos tienen malos hábitos de gasto. Si no puede permitirse el lujo de comer, comprar y vacacionar como lo hacen sus amigos, está bien rechazar sus invitaciones. En su lugar, sugiere planes que no requieran que desembolses mucho dinero. Reunirse para tomar un café en lugar de un brunch, explorar nuevas rutas de senderismo en lugar de ver el último concierto o tener una cena compartida en casa en lugar de ir a un restaurante son algunos consejos para ahorrar dinero que vale la pena considerar. No podrá derrochar en vacaciones costosas o cenas elegantes, pero aún puede disfrutar de una vida social divertida sin gastar mucho dinero. No tenga miedo de que sus amigos sepan que está tratando de gastar menos, tal vez te ayuden en tu viaje y algunos incluso pueden hacer lo mismo. Lo importante es que te rodees de amigos que te apoyarán mientras trabajas para alcanzar tus metas financieras. Oye, si llegaste hasta aquí, te invitamos a comentar abajo en la sección de comentarios la palabra hábito millonario para así asegurar que tú también te volverás uno. Y todavía no te vayas, porque el siguiente consejo es uno de los más importantes y, el último al final del vídeo, es la clave asegurada del éxito. Estilo de vida Si está acostumbrado a cierto estilo de vida, podría ser difícil darse por vencido cuando de repente se encuentre con una dificultad financiera. Pero, si su estilo de vida termina siendo más grande que su presupuesto y no sabe cómo dejar de gastar de más, podría terminar en peor forma. Su educación también tiene un efecto en sus elecciones de estilo de vida. Si creció en un hogar donde el dinero siempre fue escaso, es posible que sienta la necesidad de gastar en exceso para compensar todas las cosas de las que se vio privado mientras crecía. Del mismo modo, si creció en un hogar donde el dinero no era un problema, puede sentirse obligado a gastar dinero que no tiene para mantener el estilo de vida con el que creció. La manera más fácil de comenzar a vivir dentro de sus posibilidades es crear un presupuesto y ceñirse a él. Puede que tenga que sacrificar algunas comodidades, pero valdrá la pena cuando vea que su saldo bancario sale del rojo. Oye, si llegaste hasta aquí, te invitamos a comentar abajo en la sección de comentarios la palabra millonario, para así asegurar que tú también te volverás uno. Y todavía no te vayas, porque el siguiente consejo es uno de los más importantes y, el último al final del video, es la clave asegurada del éxito. Número 2. Realice un seguimiento de sus gastos. Las compras más pequeñas realmente pueden sumar y, para cuando llegue el final del mes, es posible que nos enfrentemos a una cuenta bancaria cada vez más pequeña y al remordimiento severo del comprador. El seguimiento de sus gastos es la clave para un presupuesto exitoso, porque lo mantiene responsable de cada dólar que gasta. Una vez que sepa dónde va su dinero, estará en una mejor posición para tomar decisiones de gasto más inteligentes e identificar áreas en las que puede recortar. Muchos consumidores comienzan haciendo un seguimiento de los gastos más grandes, pero es igual de importante prestar atención a esas pequeñas compras diarias. Un café con leche por la mañana, esos almuerzos afuera, recoger un boleto de lotería o tomar una revista de la fila para pagar en el supermercado pueden sumar más de lo que crees y pueden afectar nuestro presupuesto de manera importante. Si puede reducir tan solo 4 dólares por día, lo que equivale a su café con leche matutino con su sándwich de bajet para el desayuno, se sumará a más de 100 dólares por mes. Número 3. Apéguese al efectivo y deje de depender de las tarjetas de crédito. Es más conveniente sacar una tarjeta de crédito para pagar una compra que contar un fajo de billetes, pero esta conveniencia es una de las razones detrás del gasto excesivo de muchas personas. La desventaja de las tarjetas de crédito es la facilidad con la que puede gastar de más cuando entregamos despreocupadamente nuestra tarjeta para hacer una compra, a menudo no somos conscientes de cuánto sumará todo al final del mes. Con efectivo, usted ve físicamente cuánto tiene y cuánto de sus fondos disminuyen con cada compra. Al pagar solo en efectivo, te obligas a gastar solo lo que tienes. Por lo tanto, dele un respiro a sus tarjetas de crédito e intente ceñirse a un sistema basado en efectivo para ver si reduce sus hábitos de gasto. Según su presupuesto, saque algo de efectivo al comienzo de la semana y póngalo en un sobre, que actuará como su cajero automático durante la semana. Saque algunos billetes aquí y allá para cubrir sus compras y si se está quedando sin efectivo, tendrá que encontrar una manera de estirar su dinero. Número 4. Olvídese de sus tarjetas de crédito, literal y figurativamente. Cuando vaya al centro comercial o al supermercado, lleve solo la cantidad de efectivo que anticipa que necesitará y deje las tarjetas de crédito en casa. A menos que sepa con certeza que va a comprar algo con la tarjeta y tenga un plan para pagarlo, no es necesario que lleve sus tarjetas de crédito con usted. Al hacer esto, evita la tentación de usar la tarjeta para una compra improvisada, que a menudo es la forma más rápida de endeudarse. Si es un comprador en línea, tener la información de su tarjeta de crédito guardada en su perfil de compra ciertamente es conveniente, pero también es más fácil caer presa de las compras impulsivas. Todo lo que se necesita es un clic y será unos cuantos pares de zapatos más rico pero 100 dólares más pobres. Eliminar los números de su tarjeta de crédito hace que sea un poco menos conveniente realizar compras y en los pocos minutos que busca su billetera y saca su tarjeta de crédito, puede decidir que realmente no necesita ese artículo. Pues ahí está, ahí lo tiene, estas son todas las cosas que debes empezar a hacer ya para salvar su dinero. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 Gracias.